En el invierno no vuelvas, mi internet no importa, ¿cuándo te puedo encontrar? Me estoy volviendo solo, me pasito en mi banco, ya no encuentro el rato, no voy a quitarme el rato Yo no sé de dónde te pasa, ya no vienes a mi casa, te extraño de hoy, te vengo de un asma Mami, no estás en losa, mami, no estás en losa, mami, no estás en losa Y acá es una buena jubilación, y otra vez lo volvimos a hacer ¡Mami, no estás en losa, mami, no estás en losa, mami, no estás en losa